Hola destellitos creativos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, mi nombre es Marielo Campo y el día de hoy te enseñaré a realizar este bello modelito de moño que te estoy mostrando en pantalla así que te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final las medidas que vamos a estar utilizando serán las siguientes dos tiras de 24 centímetros en un tono sólido, dos tiras de 16 centímetros en un listón con diseño dos tiras de 16 centímetros en tono sólido y dos tiras de 9.5 centímetros en tono sólido esto va a ser del listón de 3.8 centímetros de ancho vamos a comenzar con nuestro moño base, así que vamos a tomar una de nuestras tiras de 24 centímetros y comenzaremos sellando los extremos, la vamos a doblar a la mitad y marcaremos con nuestro encendedor este mismo procedimiento lo vamos a hacer con nuestra segunda tira de 24 centímetros sellaremos perfectamente lo que son los extremos con nuestro encendedor doblaremos a la mitad y nuevamente vamos a marcar aquí con la flama de nuestro encendedor una vez listas ambas tiras vamos a colocar una encima de la otra de la siguiente manera ahora ya que las tenemos así vamos a llevar los extremos hacia la parte de en medio aquí vamos a cuidar de que cruce ligeramente lo de medio centímetro después de la mitad y el otro extremo de igual manera lo llevamos hacia el centro, acomodamos que se crucen bien las tiras y colocamos una pinza para que no se nos muevan nuestros dobleces aquí voy a acomodar bien para que se crucen mis tiras en la parte de en medio y ahora sí comenzamos con las puntadas en la parte de arriba 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntadas una vez que hemos dado las 6 puntadas retiramos nuestras pinzas y jalamos nuestro hilo poco a poco en la parte del centro se te van a estar formando lo que son 3 pliegues sujetamos muy bien y le damos unas voltecitas con nuestro hilo y terminaremos en la parte trasera con unas puntadas es así como vamos a tener listo lo que es nuestro moñito base vamos a dejarlo por aquí y comenzaremos con la parte principal para este moñito vamos a estar utilizando nuestras tiras de 16 centímetros vamos a tomar una tira de diseño y uno en tono sólido la colocamos una sobre la otra empalmándolas y comenzamos sellando sus extremos con el encendedor voy a hacer lo mismo del otro lado acomodo y paso mi encendedor esto mismo voy a hacer con mis otras dos tiras coloco una sobre la otra y comienzo a sellar los extremos con el encendedor una vez que terminamos de sellar vamos a colocarlas en forma vertical con el estampado viendo hacia arriba comenzamos con nuestros dobleces con la tira del lado izquierdo así que la esquina superior izquierda la vamos a doblar hacia abajo en forma diagonal y se va a estar formando aquí un triangulito en esta parte le vamos a colocar un alfiler ahora con la tira del lado derecho la esquina superior derecha vamos a doblarla hacia abajo en forma diagonal y de igual manera se te va a estar formando ahí un triangulito vamos a colocarle un alfiler para que no se nos mueva y así se te tienen que ver los dobleces de ambas tiras ahora vamos a comenzar con nuestra tira del lado derecho para esto vamos a utilizar nuestra tira de 9.5 centímetros de largo comenzaremos sellando los extremos y la vamos a posicionar a esta altura con ayuda de una regla vamos a medir aquí en esta parte lo de un centímetro de distancia una vez que medimos vamos aquí como que abrazar nuestros listoncitos acomodamos que quede parejito y vamos a colocar un alfiler así lo tendremos listo ahora vamos con la tira del lado izquierdo tomamos nuestra tira de 9.5 centímetros y sellamos los extremos vamos a posicionarla a esta altura y con ayuda de nuestra regla vamos a medir un centímetro de distancia una vez que medimos vamos a acomodar nuestro listón como abrazando ahí está y colocaremos un alfiler para que no se nos muevan nuestros listones así se te van a ver ambas partes ahora comenzaremos con nuestros dobleces tomaremos nuestra tira del lado derecho y aquí vamos a hacer un doblez mira este extremo lo vamos a llevar hacia atrás y hacia arriba en forma diagonal que quede mirando ligeramente hacia la derecha y luego esta misma tira la llevamos por arriba y la posicionamos en esta parte aquí vamos a estar midiendo lo de un centímetro y medio de distancia una vez que hemos medido aquí acomodamos que quede parejito y colocamos un alfiler para que no se mueva es así como se te tienen que estar viendo tus dobleces ahora tomamos la tira del lado izquierdo vamos a hacer el mismo procedimiento pero al lado contrario llevamos nuestra tira hacia atrás y hacia arriba en forma diagonal de esta manera aquí colocamos una pinza y esta misma tira la llevamos hacia el frente ahí acomodamos que quede parejita y medimos lo de 1.5 centímetros de distancia un centímetro y medio una vez que esté bien déjenme acomodar aquí viene el listoncito ahí medimos nuevamente centímetro y medio y ahora sí ya que están parejitos nuestros listones y a la medida de un centímetro y medio colocamos lo que es nuestro alfiler para que no se nos muevan nuestros listoncitos y es así como se te tiene que estar viendo los dobleces ya tendremos ambas partes lado izquierdo y lado derecho comenzamos con las puntadas vamos a iniciar aquí en la parte de arriba en esta ocasión la primera puntada ahí va 1 la segunda puntada tiene que ir aquí en medio ahí tercera puntada aquí en la esquinita cuarta puntada aquí en medio donde está el tono rosa cuarta quinta puntada aquí donde está el alfiler la sexta puntada aquí va a agarrar todos nuestros listoncitos aquí donde está el piquito ahí en medio te vas a dar cuenta sexta séptima octava novena y décima puntada vamos a salir de igual manera por la parte de arriba una vez que tengamos nuestras 10 puntadas en total aquí las vamos a contar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 vamos a jalar nuestro hilo poco a poco para que se vayan formando nuestros pliegues vamos a sujetar muy bien y acomodar todos nuestros pliegues y una vez que estén acomodados le pasamos nuestra aguja e hilo para terminar de costurar aquí voy a estar terminando con unas puntadas en la parte de atrás y prácticamente tendremos lista una de las partes este mismo procedimiento vamos a hacerlo las mismas puntadas con nuestros otros listoncitos que ya tenemos previamente doblados y una vez que tengas listas ambas partes las vamos a unir puedes costurarlas o puedes hacerlo como lo haré en este momento vamos a colocarle aquí un poco de silicón y voy a unir la otra pieza vamos a ejercer aquí un poquito de presión durante unos segundos hasta que seque nuestro silicón y quede perfectamente adherido y es así como vamos a tener lo que es nuestro moñito principal aquí le vamos a meter nuestros deditos para darle forma vamos a levantar el listoncito y queda listo ahora vamos a tomar nuestro moño base y nuestro moño principal y comenzaremos a ensamblar aquí en el moño base vamos a colocarle un poco de silicón caliente en la parte de en medio y ya sobre él vamos a estar pegando el moñito principal vamos a mantener ahí un poquito de presión hasta que queden bien pegaditos ambos moños una vez que están pegaditos en la parte de en medio le colocamos silicón caliente y le vamos a dar unas vueltecitas con nuestro listón de 1 centímetro de ancho terminó en la parte de adelante cortamos y pegamos en la parte de atrás vamos a estarle colocando una pinzita esta pinzita te va a estar midiendo 5.5 centímetros de largo ya la tengo previamente forrada le colocamos un poco de silicón caliente y la pegamos aquí atrás de nuestro monito una vez que esté adherida nuevamente colocamos silicón en la parte de en medio y le daremos unas vueltecitas con nuestro listón de 1 centímetro esto para dejar fijo y seguro lo que es mi moñito a mi pinzita terminamos aquí en la parte de adelante colocamos un poco de silicón y ahora vamos a estarle colocando lo que es la decoración como decoración voy a estar utilizando este cristal en un tono rosa en forma de corazón lo vamos a estar pegando con pegamento B7000 y silicón caliente aquí colocamos un poquito y se lo ponemos aquí en el centro ejercemos un poquito de presión durante unos segundos y quedaría listo y pues bueno destellitos este es el tutorial del día de hoy espero te haya gustado si es así comparte déjame una manito arriba y pues bueno nos estamos viendo en otro video tutorial bye bye